Nos estamos reuniendo, como acostumbramos a hacerlo, en el Club Zorrilla. Ya está todo pronto, digamos, casi todo pronto para el lanzamiento del campeonato. Hay una fecha tentativa para el día de diciembre, donde estaríamos esperando que culminara la División A y B, ¿verdad? ¿Cantidad de equipos aumentó? Bueno, el cupo del campeonato de la Liga son 16 equipos. Están los 16, quedaron uno o dos esperando el lugar, pero en realidad sí, va a ser dos series de ocho cuadros, como el año pasado, donde después jugaremos la liguilla del mata-mata, y donde quedarían los cuatro finalistas del campeonato. ¿Dónde serán los escenarios a disputarse? Bueno, lo confirmado, he hecho contrato y ya pago es el camping de Zorrilla. Ahora tenemos que gestionar el estadio para jugar, como todos los años, la liguilla del mata-mata y la liguilla, ¿verdad? ¿Hay figuras confirmadas? Bueno, hay comentarios, realmente confirmado está cuando los equipos presentan la lista de 30 jugadores, pero hay muchos comentarios de que sí, que va a estar igual al año pasado, va a estar Carlos Bueno en la 12, va a estar William Ferreira en la tribu, propiamente dicho Racing también trae figuras de afuera, de Brasil, digamos. Hay muchas buenas figuras que prometen buenos espectáculos en nuestra liga. ¿Hubo arreglo con los árbitros? Sí, hubo un acuerdo con los árbitros, ya está aprobado. El cuerpo de árbitro va a cobrar exactamente lo mismo que cobra en la divisional A, por lo tanto, también esa parte está solucionada. ¿Precio y las entradas? El bono del año pasado fue 40 pesos, los delegados votaron este año de que sea 50 pesos el bono, pero con la condición de que siempre, de la manera que trabaja la liga, el que no tiene igual y quiere presenciar el espectáculo, igual entraría. Pero los bonos de colaboración son los que van a aumentar los premios, más la inscripción, que se saca los gastos todos, y con la particularidad de este año que cada equipo tiene una cuadernola, una carpeta para controlar los gastos, lo que se gasta, para que sea de forma, como todos los años, que sea de forma clara y nítida, y que los cuadros sepan el destino de la plata de ellos y lo que se paga y recibos y todo eso.